No me va a pasar nada La tercera feria en precedente Ja 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 ¿Aquí no se ve con madre donde pasa el güey? ¡No lo maté! ¡No lo maté! ¡No lo maté! ¡Ya ya ya! ¡Me lo matas! ¡Me lo matas! ¡Ya ya ya ya! Me lo van a cobrar como... como de 18 años ¡Ja ja ja! ¡Mierda el competidor! ¡Alejando el muñeco Hernández! ¡Alejando el muñeco Hernández!